La primogénita del expresidente Enrique Peña Nieto y Fer Tena cumplen cuatro años de novios. La pareja celebró este día su cuarto aniversario de la manera más tierna. Instagram, este día Paulina Peña, primogénita del expresidente de México Enrique Peña Nieto y Fernando Tena, hijo de Luis. Fernando Tena, exdirector técnico de la selección mexicana de fútbol, celebran cuatro años de relación y de la manera más romántica. A través de su cuenta de Instagram, Fer compartió una serie de fotos en las que aparece con Pau a lo largo de estos años. Aunque sean caracterizado por llevar una relación muy al margen de los medios de comunicación, Si es común que compartan fotos en sus redes sociales, tal y Joven no tardaron nada en felicitarlos y en insinuar que ya es tiempo de que den el siguiente paso, incitándolo a que ya comprometan con Emojis de anillos de compromiso. No obstante, esos no fueron los únicos comentarios sobresalientes y es que, Paulina no dudó un solo segundo y respondió A la publicación emotiva publicación con muestras de cariño hacia su novio. Te amo mucho, gracias por tanto juntos. Desde que están juntos se han convertido en una pareja muy unida, al grado de que Fer estaba con Paulina de vacaciones cuando surgió el rumor de un supuesto romance entre el expresidente Itania Ruiz Eichelman y cuando Angélica Rivera confirmó su divorcio, tras nueve años de matrimonio con el exmandatario. En cuanto a su relación siempre han tenido grandes detalles el uno con el otro. Un ejemplo de ello fue en su primer aniversario cuando se fueron de viaje al continente africano y posteriormente visitaron Disneyland. Unos años más tarde, en otro de sus aniversarios, Fer sorprendió a Pau con un husky siberiano que en su momento no dejó de presumir en sus redes lo encantada que estaba con su nueva mascota. Recibe las últimas noticias. De moda, sociales, realeza, espectáculos y más. Paulina Peña Interes.humano-gente-hijos.de.famosos-fernando.tena Expansion LS Politico quien manufactura obras.